Lo que tú ya estabas esperando, pues bien, libertad divina para ti Mi corazón agradecita a ti, Jesús, solo tú me amaste, si miraba como era yo Estaba solo y diste un gran vacío, amé mi corazón La palma está arriba que suene Cumbia maestro Y una vez más, con mucha más fuerza que antes Vuelve, vuelve, libertad divina para ti Y el grito es tu hilo Y a su nombre, y a su bendito nombre Es solo la palma está arriba que suene, dice Cristo ha llegado a mi vida, nada puedo temer Con su sangre me limpió Y con su amor me rodeó Cristo ha llegado a mi vida, nada puedo temer Con su sangre me limpió Y con su amor Su amor me rodeó Oiga amigo Nada me podrá pagar ¿Y de quién, de quién? Del amor de mi Jesús Su palabra llevaré Y sus huellas seguiré Y sus huellas seguiré Su palabra Su palabra llevaré Y sus huellas seguiré Y eso Y las palmas saltamos Jesús 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 Y la bolquita Es solo la manita arriba que suene y las palmas arriba Y a su nombre Y a mi fe Y como dice Cristo ha llegado a mi vida, nada puedo temer Con su sangre me limpió Con su amor me rodeó Cristo ha llegado a mi vida, nada puedo temer Con su sangre me limpió Y como dice Su amor me rodeó Nada me podrá faltar Y como dice Del amor de mi Jesús Su palabra llevaré Y sus huellas seguiré Su palabra llevaré Y sus huellas seguiré Nada me podrá faltar Nada me podrá faltar Del amor de mi Jesús Su palabra llevaré Y sus huellas seguiré Y como dice Su palabra llevaré Y sus huellas seguiré Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Y esa palma que suene para arriba El grito escubino Aleluya Y sus huellas seguiré 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 Gracias por ver el video.